Estamos conversando con el señor Rudy Antonio Liriano, vocero del Partido Reformista Social Cristiano en el Consejo de Regidores de este municipio. Rudy, a nivel nacional se tiene la percepción de que el Partido Reformista ha tenido un deseo en los últimos tiempos. ¿Cuál es la realidad que se presenta, por lo menos en este municipio de Santo Domingo Oeste? Eso que tú dices en el municipio de Santo Domingo Oeste sí se produce, sí se produce, pero a nivel nacional es diferente de manera relativa, en términos relativos. El Partido Reformista, te voy a poner como ejemplo, seis provincias. Higüey estamos por encima del 40%, Las Romanas estamos por encima del 30%, Santiago estamos por encima del 20%, la provincia Sánchez Ramírez estamos por encima del 30%, casi llegando un 42%. El municipio del cercado y Las Matas de Parfano, uno está por encima del 15% y el otro está por encima del 30%. Si te continúo diciendo, como ejemplo, como ejemplo, el Partido Reformista tiene una media promedio entre un 10% y un 16% con una media muestral que puede arrojar un 3% de diferencia y tenemos entonces un promedio entre un 13% y un 14%. Eso es a nivel nacional. ¿Cuál es el reto del Partido Reformista? El reto del Partido Reformista es el dolor de cabeza de nosotros, la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, donde el Partido Reformista se ha mantenido después, desde el 2002 hasta la fecha, entre un 12% y un 4%. Pero que acontece, que en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo tenemos el 33% de la población. Si el Partido Reformista logra despegar a un 10%, ya nosotros logramos una media muestral a nivel nacional de un 25%. Y para eso es lo que yo estoy llamando la atención de las autoridades del Partido, para que le demos la oportunidad a una nueva generación de dirigentes, que le demos la oportunidad a la juventud, a lo que queda de sano del Partido Reformista, o sea, a la dirigencia sana del Partido y a los profesionales, a los académicos, a los empresarios, a los comerciantes, a la juventud, a todos los dirigentes comunitarios para poder posicionar el Partido Reformista en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Nosotros, ese es el reto, ese es el reto de todos nosotros y ese es el discurso que nosotros tenemos en cada uno de los escenarios que nos toca la palabra. Así que si el Partido Reformista, si le quitamos la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, el Partido Reformista está en casi un 16%, pero cuando colocamos sobre ese 16% el 4% promedio del gran Santo Domingo que lo compone el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, el Partido Reformista baja a un 10%. ¿Y la situación de este municipio específicamente? Le estoy diciendo, usted está escuchando mis palabras, el municipio está en un 2%, para no decirte en un 1.8%. Nosotros necesitamos elevar el trabajo e integrar a toda la sociedad del partido y para eso estamos trabajando sin descanso, para sacar al partido de un 1.8%. Eso no produce, y se lo digo públicamente, eso no produce ni un mensajero. El Partido Reformista en 1.8% no existe en el municipio de Santo Domingo Este. Tal vez me van a llamar la atención por esas palabras, pero tengo que ser sincero en mi municipio. Para eso yo estoy pidiéndole al Partido Reformista la buena voluntad, la buena voluntad de que nos entreguen a Rudy Liriano, que me he ofrecido como instrumento de consenso, como instrumento de consenso, para que poder levantar como el ave fénix al Partido Reformista de ese .8% y nos comprometemos que en un año el Partido Reformista va a rondar el 10%, porque vamos a trabajar no 8 horas, sino 15 horas diarias para que el Partido Reformista se coloque en dos dígitos. Pero al día de hoy el Partido Reformista en el municipio de Santo Domingo Este no existe, no existe porque en un 1.8%. Eso no significa, desde el punto de vista electoral, no significa nada. No significa nada. Por lo que mi lucha permanente es que me entreguen el Partido Reformista de una vez y por todas, de una vez y por todas, para luchar sin descanso, para colocarlo en dos dígitos. Porque 1.8% no significa nada. Ahora, si las autoridades del Partido no temperan al llamado que estamos haciendo y vuelven y le entregan el Partido a los sepultureros y a los que únicamente y exclusivamente desean tener esto como un lugar de ellos... ¿Está en manos de sepultureros el Partido Reformista de este municipio? Yo estoy hablando aquí, porque aquí no hay autoridad. Aquí no hay autoridad. Aquí todo el mundo anda como chivo sin ley. En Santo Domingo. Nosotros tenemos una dirección en las manos del ingeniero Morales que nosotros tenemos fe y desde jóvenes, desde que yo tengo, desde que yo tenía, escúsenme, 19 años estoy al lado del ingeniero Morales y mi sueño es trabajar para que el Partido Reformista se posicione por encima de dos dígitos y en posición de encabezar una gran alianza para que el ingeniero Morales sea el presidente de la República, el presidente de todos los dominicanos. Por esa es mi preocupación. ¿Cómo yo puedo hacer mi sueño en realidad de ver al ingeniero Morales en la silla, en el sueño presidencial, el Partido Reformista, de nuevo dirigiendo los destinos de la nación para beneficio de todos los dominicanos? La gran obra del Partido Reformista, la gran obra de nosotros, nuestros aportes en la agroindustria, en la zona franca, nuestros aportes en el desarrollo industrial, nuestros aportes en el área turística, están ahí. Nosotros representamos el bien dentro de la República Dominicana, por lo que estamos luchando sin descanso para que el Partido Reformista primero se posicione en dos dígitos, primero se posicione en dos dígitos y luego inmediatamente lanzar un proyecto de poder encabezado por el ingeniero Carlos Morales Troncos. Muchas gracias.